Hola, soy Joan Cárdeno, soy canadiense y trabajo aquí en la formación de idiomas. Somos una familia de cuatro, nos hemos comprado un coche híbrido gas y nos encanta. Hola, mi nombre es Roberto y soy taxista de las Rozas Majadahonda. Una de las cosas que más me gusta es la libertad que nos da, porque es tan barato viajar que no te lo piensas dos veces. Cuando antes tenías que planificar quizás un poco más. Por ejemplo, hemos ido este fin de semana de Madrid a Valladolid y hemos estado por Valladolid dentro, conduciendo también con un depósito que nos costó 14 euros y medio, 15 euros. Yo antes tenía un coche de diésel y esto gasto menos de la mitad. Entonces se nota una barbaridad. Un año y medio hemos hecho más o menos 35.000 kilómetros por los viajes que hacemos. Me compré un coche de gas natural porque teníamos que comprar coches de la etiqueta eco y el GLP no me convencía y los híbridos eléctricos teníamos mucha espera para cambiar de coche. Desconocía el gas natural y la sorpresa ha sido que al probarlo es un coche que funciona como un coche normal y luego el consumo que es un 45% menor al diésel que tenía anteriormente. Este coche me gasta en carburante en ciudad unos 5 euros y en carretera unos 360 euros a los 100. Y yo me estoy ahorrando más o menos unos 300-350 euros al mes. Gracias. 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 Gracias.